El Lunarcito Tal vez sí lo sé Nació como un señuelo y es para enamorar Y yo no sé por qué El Lunarcito nació en ese lugar Tal vez sí lo sé Nació como un señuelo y es para atormentar Y gózala, gózala Charro Johnny Pero con sabor Que requiera El Amejón Pumá Allá va, allá va Al que tiene que hablar yo no sé de quién va a ser Para el afortunado que sea su querer Alguien que tenga fuerza va a sufrir y va a vencer Porque ese Lunarcito Quisaba enloquecer Y yo no sé por qué Ese Lunarcito nació en ese lugar Tal vez sí lo sé Nació como un señuelo y es para enamorar Y yo no sé por qué Ese Lunarcito nació en ese lugar Tal vez sí lo sé Nació como un señuelo y es para atormentar Y yo no sé por qué Ese Lunarcito nació en ese lugar Tal vez sí lo sé Nació como un señuelo y es para enamorar Y yo no sé por qué Ese Lunarcito nació en ese lugar Tal vez sí lo sé Nació como un señuelo y es para atormentar Yo no sé por qué Ese Lunarcito nació en ese lugar Tal vez sí lo sé Nació como un señuelo y es para enamorar Y yo no sé por qué Ese Lunarcito nació en ese lugar Tal vez sí lo sé Nació como un señuelo y es para atormentar Y nos vamos Por siempre De el día No, de, gas, gas, gas Y el Lunarcito ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, viva, viva! Viva, 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 viva Gracias.